¡Suscríbete al canal! Con lo que tú quieras, chile con carne, salsa mexicana, queso gouda, cabano, a tu imaginación. Si quieres, ayúdame a servir los nachos. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Cómo se llaman? La princesa se llama Paula Johanna Romero Quitián y el príncipe se llama Andrés Felipe Romero Quitián. Bueno, y quisieras mandarle un saludo a tus hijos y a todos los papás de Unoloverse en Colombia. A mis hijos y a mi familia les mando un mensaje y les digo que los quiero mucho y que por ellos estoy donde estoy y hago lo que hago. Y a los papás de Unoloverse, les digo que compartamos más con nuestros hijos, con nuestra familia, que hay muchas formas fáciles para compartir con ellos. Bueno, Anderson, vamos a probar. Y así de fácil podemos compartir en casa. ¡Chao!